bienvenidos a cada momento chicos, estamos con el canal Dani chicos, con VKN2000 y en lo que todo, chicos, tenemos nuestras nuevas viejas articas que están muy lindas me ahorro muchísimo para comprarme en varias cajas nuevas alas, nuevas nuevas rupertas y tenemos un puesto de todo te caliente que me voy a dejar que te quedo muy chicos bueno chicos, aquí tenemos un link llamado El Calle de Santa ya lo jugué, me dieron bastantes de los que sabéis que vamos a hacer un nuevo contenido libre y chicos pues si no hay más que decir Dani y yo haremos competencias de contesto activos al en el canal de G5 aplicar varios caras de sangre aplicar con todo el baño hace que hay espacio que se hay un unos lagaros chicos en la primera que estamos en la primera es que hay un lagaros y la verdad es que estamos buscando toda chicos ¡A ver, chico! ¡Ya no se abre! ¡Ya no se abre! ¡Ya no se abre! ¡Bien, listo! Al menos tenemos dos raros chicos. ¿Listo, Dani? ¡A ver, chico, chico! ¡A ver, chico! ¡Ay, chico! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Otro raro! No miren la de la de ártica ¡Ya no lo miren la de! ¡Felicidades! Ahora sí huelicidades! ¡Me falta el de hengendreos! ¡No me falta el de hengendreos! ¡Chico! ¡Coico, amigo! ¡Oh, eso sí! ¡Uy, está raro! ¡Oh, sí, está raro! ¡KiBio, insistentar! ¡yas gerediz! ¡Tengo que hacer seguro que no quería los de estos tes prais! ¡A ver, los de estos tes prais! no 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 quiero más de esas no quiero más de esas no quiero más por favor déjenme no quiero más no quiero más de esas me salieron 7 de esas me salieron 7 no coman y la ultradaria es muy linda la verdad no que me salieron ранo no no pero no no ¡Suscríbete al canal! 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 Y quedamos en mi niñez Y claro que si, chico de razón Primero el lugar va a llevar al segundo Ya ven ella Primero el lugar jugan 1,200 equipos 13200 Entonces me gané 2454 Que alegría He conseguido mascotas Se sienten Una hierro de luces Que en la hoja que voy Son 5 niebles Árticas 3 hierro de ponche En tu carne Una hormiguita Una mariquita 2 langostas Eso lo fue por la hierro de luces Si ustedes creen que es winner Pero no se de oferta mas Pues bueno, estoy conseguiendo acá chicos A ver que pues si Hay alguien que se me ofertan pero no chicos Chicos eso fue todo por hoy Más bien comentar el video De darle sus like Como estos chicos Ay si no son mis felicitas Es que no es porque A ver ¡Ay! Qué curioso de la luces Qué tierno Ay felicidades 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 Qué tierno Es que tengo oferta no no me gusto bueno chicos si ustedes quieren esa oferta alguien comentar su user participar en el torneo de la caja de libros chicos que los farez comenzando también comentar de su like, para motivos con nuestros chicos, tenemos una mente en navidad no sé cuándo pero en fe, y chicos nos vemos en otro video, bye bye, chao chao, de navidad un momento perfecto para que me llegara a la gente, cacao caliente, es más, ahí está qué ternura, qué ternura chicos, qué ternura, qué ternura, qué ternura y no me dio books, no? oye, pero no me dio books qué onda, acaso se va a ser para terceros? no, porque es un parque de fiel, carnal, por aquí